Mi nombre es Eucarys Martínez, tengo 14 años de edad. Mis aspiraciones para estos Juegos de la Juventud en Chile es clasificar y optar medallas en el Real de Equilibrio. Mis aspiraciones para estos Juegos de la Juventud en Chile es clasificar en salto y apoyar al equipo. Clasificar en piso y en viga y ganar medallas. No se pierdan los Juegos por el Instituto Nacional de Deportes.